En este video tutorial vamos a aprender cómo crear y editar recursos H5P en una plataforma Moodle. Lo primero que tenemos que saber es que solamente vamos a poder crear recursos H5P en un curso si tenemos en ese curso el rol de docente o facilitador. Si es así, lo que vamos a hacer es entrar a nuestro curso y hacer clic arriba a la derecha en el botón activar edición. Una vez que hacemos clic ahí van a aparecer nuevos íconos y enlaces que nos van a permitir acceder a muchas más funciones, entre ellas la de añadir una actividad o un recurso. Cliqueamos en ese link y van a aparecer todos los tipos de actividades que Moodle ofrece, entre ellos la actividad H5P. Seleccionamos este tipo de actividad y vamos entonces a la interfaz de la actividad. Nos va a preguntar el nombre de la actividad. Yo voy a hacer algo muy simple solamente para mostrar el proceso. Luego una descripción, podemos poner o no, no es obligatorio. Y luego acá vamos a ir a la sección en la que vamos a seleccionar el archivo H5P de esta actividad. Si ya lo tenemos creado porque lo hicimos en nuestra computadora con el software Lumi de escritorio, por ejemplo, o si la hicimos en una plataforma en la nube y tenemos el archivo descargado, lo vamos a poder subir arrastrando y soltando a esta sección. Si no tenemos todavía creado el archivo y lo queremos crear en Moodle, lo que vamos a hacer es ir acá abajo donde dice usar el banco de contenido para gestionar sus archivos H5P y hacemos clic acá. Lo que va a ocurrir es que se va a abrir una nueva pestaña que nos va a llevar al banco de contenidos y ahí podemos hacer clic en el botón de añadir un nuevo contenido. Cuando hacemos clic ahí se despliegan los distintos tipos de contenidos posibles, que son muchísimos. Y bueno, yo para hacerlo bien, bien simple voy a elegir una pregunta verdadero o falso. Una vez que hacemos clic en el tipo de contenido que queremos ya estamos como si estuviera embebido la interfaz de H5P adentro de Moodle. Entonces nuevamente nos va a preguntar el título de la actividad y acá está la interfaz de esta actividad que es verdadero o falso, pero si hubiéramos elegido otro estaría la interfaz de cualquier otra de las actividades de H5P. Voy a hacer algo bien sencillo, como les decía. Voy a poner H5P software libre, verdadero o falso, en este caso es verdadero. Vamos a dejar el resto de las opciones por defecto y vamos a hacer clic en guardar. Una vez que hicimos clic en guardar, vamos a revisar si quedó bien. Si llegara a haber algún error, vamos a poder hacer clic en el botón de editar, que nos va a llevar de nuevo a la misma interfaz en la que estábamos. Hacemos los cambios que queremos y guardamos de nuevo. Y si ya vemos que quedó todo bien, hacemos clic en cerrar. Ahora vamos a ver que en la lista de recursos del banco de contenidos va a aparecer el contenido que acabamos de crear. Pero no termina acá la cuestión. Lo que tenemos que hacer una vez que ya está el contenido en el banco de contenidos es volver a la pestaña anterior en la que estábamos creando el recurso, H5P en Moodle. Y acá en la sección esta donde había que elegir el archivo, hacemos clic en el icono este como de una hoja o un documento que nos permite agregar un nuevo archivo. Hay distintos tipos de lugares donde podemos buscar archivos en Moodle. Nosotros en este caso vamos a ir a la sección de banco de contenidos y vamos a elegir el archivo que acabamos de crear, el título del archivo que acabamos de crear. Hay una serie de opciones que podemos elegir como la licencia, por ejemplo, el autor, etc. Y hacemos clic en seleccionar este archivo. Ahora ya se subió el archivo a este recurso de Moodle que estamos creando. Y acá, un poquito más abajo, vamos a encontrar distintas opciones de H5P. Vamos a desplegar estas opciones. Y lo que les recomiendo siempre es seleccionar al menos las opciones de permitir descargar y de añadir un botón de incrustar, que esto es para que la gente pueda llevarse el recurso a otro lugar, embeberlo en otro sitio. También hay una opción de incluir el botón de copyright, un botón donde muestre la licencia, el contenido, pero en estos momentos hay un bug en Moodle que no está permitiendo que se visualice este botón. Por eso no lo voy a seleccionar acá, pero quizás probablemente en versiones posteriores de Moodle esto ya esté solucionado. Una vez que marcamos las opciones que les dije, podemos guardar cambios y regresar al curso. Y ya vamos a encontrar el archivo que acabamos de crear, el recurso H5P que acabamos de crear y también lo van a poder ver nuestros estudiantes o participantes del curso. Podemos, por ejemplo, hacer clic en el recurso ya creado y lo vamos a ver. Vamos a tener abajo las opciones de reutilización y de incrustación. Y si por casualidad detectáramos algún error una vez que está publicado el recurso, lo que tenemos que hacer para editarlo es hacer clic arriba a la derecha en el ícono de la ruedita, ir a editar ajustes. Vamos de nuevo a esta página en la que ya habíamos estado. Vamos a hacer clic en acceder al archivo H5P en el banco de contenidos y acá vamos a tener nuevamente el botón de editar que habíamos usado antes. Vamos entonces a, una vez que ya lo editamos, volvemos nuevamente al recurso de Moodle y le damos nuevamente guardar los cambios. Bueno, esto es todo. Lo que hemos aprendido es a crear y editar recursos H5P en Moodle. Muchas gracias.